Una rutina que empieza por la mañana, cuando corre la cortina, cuando va tras la ventana. Un despertado que llama, el colegio de la oficina, la labor es de la casa, y parece que termina cuando caes en la rata. Y le digo gracias a Dios, por la mente posee mi amor, que el pueblo te dejó un peligro, y se me arrepentió. La vida es una escalera, no sabe si con la larga. No sabe si con la larga, la mina es una escalera, no sabe si con la larga, cuando la luna está entera, la mina no puede bajarla. Vuelve el marinero a la larga, el campesino a la herida, al escenario a quien anda, y parece que termina cuando caes en la rata. Y le digo gracias a Dios, por la mente posee mi amor, que el pueblo te dejó un peligro, y se me arrepentió. La vida es enamorarse, de algo cada mañana, de algo cada mañana, la vida es enamorarse, de algo cada mañana, y no contar cada tarde, lo que se pierde o se gana. Y le digo gracias a Dios, por la mente posee mi amor, que el pueblo te dejó un peligro, que el pueblo te dejó un peligro, y se me arrepentió. La vida es enamorarse, de algo cada mañana, y se me arrepentió. La vida es enamorarse, de algo cada mañana, y se me arrepentió. La vida es enamorarse, de algo cada mañana, y se me arrepentió. Y le digo gracias a Dios, por la mente posee mi amor, que el pueblo te dejó un peligro, y se me arrepentió. Un aplauso para Oscar Macarena y el protagonista de este evento, con Fuentes el Caballo. Gracias. 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 Gracias.